Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con trampía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Cómo preguntar el aviento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le viene el viento, sin cantabal ni compasar. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento. Cómo perdonar el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Soy tu silencio y tu tiempo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Soy tu silencio y tu tiempo. Te queremos papi. Feliz día. Feliz día. Muah.